Violencia y seguridad. Dos temas que han estado últimamente en la palestra pública de nuestro país debido a los crecientes casos de violencia que han conmovido a la sociedad chilena. Es por esto mismo que el gobierno lanzó un plan de seguridad pública, Calles sin Violencia, en donde se incluyen a 46 comunas de nuestro país, incluyendo la comuna de Punta Arenas. Es por esto mismo, para saber cuál es la sensación de los magallánicos con respecto a este tema, que hemos decidido salir a la calle y preguntarle a ellos mismos. ¿Se sienten realmente seguros en esta ciudad? En realidad en todo Chile está como desatada la violencia y la maldad por todos lados, pero dentro de la región todavía siento un dejo de seguridad. Pero si yo salgo de aquí, de mi zona de confort, como se dice, ya no veo, andaría así. La verdad que está muy malo en todos lados. No deja de ser de que acá se han visto cosas que jamás se habían visto. Mira, la verdad yo vivo en Tierra del Fuego y las veces que bajo a Magallanes sigo sintiendo tranquilidad, no estoy complicado, puedo pasear con mi familia tranquila. Así que por el momento yo estoy tranquilo y seguro. Yo lo que he observado y lo que he visto a través de los medios de comunicación, que está bastante aceptable. No podríamos dar indicadores tan altos como se ve en Santiago o todas las zonas alejadas a Magallanes. Entiendo de que está tan complicado como en todos lados. Yo estoy ahora radicado en Viña y en todos lados hay problemas. Así que me da la impresión que está dentro de lo normal. El último año ha cambiado un poco. Se notaba que hay más sensación de inseguridad, de que hay más robo, hay más autos dándose vuelta volcados por el tema de conducir con estado de ebriedad. Pero yo creo que también influye mucho la televisión y las noticias en eso. Una sensación de seguridad que continúa prevaleciendo, aunque con ciertas dudas debido a casos puntuales que se han dado en la región y que han sido parte del debate público. Por el momento, el Plan Calle sin Violencia comenzará a ser desarrollado a partir de mayo y contempla medidas legislativas para mejorar las capacidades del Estado en la lucha contra la delincuencia y mejorar las condiciones de trabajo de las policías.